Falló tu instinto de mujer Desenredé la telaraña Ya me di cuenta que me engañas No te molestes en hacerme creer que no Te debo de reconocer que estuve a punto de perderme Por un momento ciegamente dispuesto Estuve a darte todo el corazón La quema ropa me llenaste de mentiras Quisiste hacerme parte de tu doble vida Y a mí me toca entender Que el diablo no sabe por viejo Sabe porque es mujer Ojos que no ven con su cara presente Más rápido que un copo un hablador se cae enfrente No hay plazo que no se cumpla Ya te veré pidiendo disculpas Deja de lader que ya sabemos que no muertes Ya vendrás un clavo que te saque de mi mente Y el que la hace siempre la paga Y yo lo siento por ti Que de perderme hoy no te salva Te dejo porque decidí que no seré yo el que te aguanta No necesito tus migajas De lo que fuimos ya no hay nada Vete de aquí que si me toca a mí llorar Me basta con un par de días Para sacarte de mi vida Tienes prohibido rotundamente volverme a buscar Que más ropa me llenaste de mentiras Quisiste hacerme parte de tu doble vida Y a mí me toca entender Que el diablo no sabe por viejo Sabe porque es mujer Ojos que no ven, corazón que lo presiente Más rápido que un común hablado se queda enfrente No hay plazo que no se cumpla Ya te veré pidiendo disculpas Deja de lader que ya sabemos que no muertes Ya vendrás un clavo que te saque de mi mente El que la hace siempre la paga Y yo lo siento por ti Que de perderme hoy no te salva 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 Ojos que no ven, corazón que lo presiente 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 Qué lástima dejarte atrás, pero la mala hierba más vale cortar Ojos que no ven, corazón que lo presiente Mis manos escribieron una carta, fueron mis celos, te pusieron la trampa Ojos que no atrampa, mi amor, que lo presiente Me equivocaste y en la cara me mentía, no pensaste que algún día de todo me enteraría Ojos que no ven, corazón que lo presiente Chao, chao, que como dijo el cantante, eres un periódico, periódico de ayer Ojos que no ven, corazón que lo presiente Ojos que no ven, corazón que lo presiente